Porque en Vitacura nos preocupamos constantemente por la seguridad de nuestros vecinos y ofrecerles todo el apoyo posible, hemos puesto a su servicio el botón de pánico móvil para emergencia. Se trata de una aplicación tanto para celulares iPhone como Android que te brinda la posibilidad de apretar un botón de pánico desde tu celular frente a una situación de emergencia dentro de la comuna. Inmediatamente después llegará una alerta indicando tu ubicación geográfica a Seguridad Ciudadana de Vitacura, quienes acudirán al lugar. En el caso que te encuentres fuera de la comuna, la aplicación dará aviso a los contactos que previamente te pidió registrar en caso de solicitar ayuda. Es importante recordar que esta herramienta solo debe ser utilizada para casos de emergencias como robos, asaltos, accidentes de tránsito e incendios, para así poder ayudar a quienes verdaderamente lo necesitan. Esta aplicación es completamente gratuita para que todos puedan descargarla. Así que descárgala ahora. Es muy fácil. Desde tu iPhone puedes hacerlo mediante App Store y desde Android por Google Play, buscándola bajo el nombre de SOSAFE y luego descargar. Esta es una de las tantas innovaciones que impulsamos en Vitacura para la seguridad de nuestra querida comuna. Vitacura, el mejor lugar para vivir.